En el programa de hoy vamos a ver una cocina en dos frentes. Una encimera sin juntas, cómo utilizar el cristal para tapar el frente de tu cocina y cómo utilizar un tablero en madera para forrar una pared completa. Quédate porque estoy seguro que te va a encantar. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y las cocinólogas a nuestro canal. ¿Sabes qué? Si ahora mismo estás intentando desarrollar el proyecto de tu cocina pero no das con el diseño que a ti te gusta, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo en el primer comentario toda la información. Y hablando de diseño, cuando yo vine a medir esta cocina por primera vez me encontré con un tradicional, un clásico diseño de cocina en dos frentes. Te voy a dar varios consejos durante todo el vídeo de cómo afrontar este tipo de diseños y el primero que te tengo que comentar es que lo normal y lo ideal si las instalaciones te lo permiten es dejar el agua a un lado y la placa al otro. ¿Qué medidas tiene este proyecto? Estamos en 4,50 m hasta la terraza y 2,26 m de ancho. Qué importante es que la puerta dentro de estas cocinas nos deje espacio suficiente para mueblar en ambos lados. Así podemos continuar con el mismo fondo de 60. Pero es que además nuestro cliente nos pidió un espacio para un side by side. Necesitaba forrar las paredes para evitar salpicaduras. Quiero enseñaros más despacio también este tipo de encimeras. Son encimeras de crión del grupo porcelanosa y no tienen ni una sola junta, ni en los copetes, ni en el fregadero. Una maravilla que quiero que veamos despacio. Pero no ha acabado aquí la cosa. Todavía necesitábamos una zona de office y cómo romper todo este blanco con un poco de madera. Quiero enseñarte el mueble y el panel que hemos utilizado atrás. Así que ni te muevas porque esto no ha hecho nada más que empezar. Como es la zona de los muebles altos dentro de este proyecto. En esta parte tenemos tres muebles de 90 centímetros de ancho y 84 centímetros de alto y justo aquí encima del lavavajillas. Normalmente nuestros clientes suelen elegir este mueble para la cristalería. ¿Por qué? Porque claro, cuando sacas la bandeja de lavavajillas de pie consigues poner arriba la cristalería cómodamente. Súper importante que las baldas se puedan regular fácilmente porque en este módulo nuestros clientes guardan la cristalería pero los de al lado tienen otra función completamente diferente. Se utilizan como despensa. Dependiendo qué envases, qué botellas, qué garrafas, qué paquetes tengas en ese momento necesitarás una altura u otra. Y algo muy característico dentro de estas cocinas tan estrechas es que cuando vamos llegando al final debemos de dejar una zona amplia para la mesa. Por eso en este punto el mueble de abajo y el de arriba como puedes ver bajan rectos, tienen la misma profundidad para ganar este espacio. Y en la parte superior volvemos igual que antes a utilizar este mueble como despensa. ¿Qué color estamos viendo? Es un blanco mate, nuestro color Eastbrook, que se limpia muy bien y no se notan las huellas cuando pasas la mano. En el otro lado hemos utilizado un plegable de 120 centímetros. ¿Por qué tan grande? Porque necesitábamos que en la parte de dentro la campana cubriera todo el espacio posible y en este caso sí que decidimos traer la placa de inducción justo al eje de los cajones. Al tener 90 centímetros por donde poder desplazarnos con la placa vitrocerámica conseguimos hacer esta línea. Aún teniendo la campana dentro que es el modelo fiak de hélica con una viserita de cristal que la voy a dejar abierta para que veas luego cuando se cierra. Todavía queda un espacio en la parte superior y dejamos un mueble de 30 añadido en la parte izquierda que nos va a venir de maravilla justo aquí donde cocinamos. Al cerrar podemos observar que el ala de cristal no interrumpe y se puede justamente activar y desactivar sin necesidad de abrir el mueble. Como todo este proyecto venía en blanco por romper un poco la línea de todo este blanco colocamos un último mueble en madera y abierto. Así conseguimos las dos funciones romper tanto blanco y darle un toque de decoración a esta cocina. Vamos a ver cómo es la zona de los muebles bajos dentro del proyecto de esta cocina. Lo primero son las medidas, las capacidades. ¿Qué altura tenemos? 84 centímetros de mueble bajo, máxima capacidad para los muebles de tu cocina y 6 centímetros de zócalo. ¿Por qué 6? Porque es el espacio suficiente para poder animarte bien a la encimera y que tus pies no golpen. 6 centímetros, recuérdalo. Lavavajillas integrado. Como es más alto tenemos que colocar ese pequeño frente en la parte inferior. Ahí lo ves mejor a la hora de abrir. Lo dejamos integrado, le colocamos un remate en tablero marino para que con el tiempo y con la humedad no sufra y así no se nota que es el lavavajillas. 60, 60 y 60 auténticos fans declarados de la simetría dentro de los proyectos de cocina. Y vamos a ver ahora un mueble fregadero de lo más completo que puedes ver. Carro de 60 centímetros extraíble. Todo completo en tablero marino. Dos cubos de basura que vienen precortados en la parte inferior y que encajan y como puedes ver no se mueven ni un centímetro. Un espacio a un lado para productos de limpieza. Otro al otro lado para productos también de limpieza. Y ahora viene lo que más me gusta. Este pequeño cajón interior donde tienes espacio para guardar las valletas. Y aquí nuestros clientes tienen el roll up. Es esta pieza de metal que la colocas justo aquí en tu fregadero y te sirve para poder dejar escurriendo grandes tarteras o bandejas que decides no meterlas al lavavajillas. Cuando terminas rollas, lo colocas y aunque sean dos gavetas conectas, empujas y cierras. No me digas que esto no es un mueble bajo fregadero completo y que está pensado para ayudarte día a día dentro de tu cocina. 60 lavavajillas, 60 del fregadero y 60 de un mueble bajo con puerta, fondo y dos baldas. Claro, como decía antes, para ganar espacio en esta zona decidimos que estos muebles debían de estar retirados. Le hemos dado el mismo fondo que los muebles de arriba, 37 centímetros. Y hemos hecho este corte. Mucho cuidado con los costados que llegan al suelo. Aquí estáis viendo este protector de metal. ¿Para qué sirve? Sirve para que cuando vienes fregando o hay algo de humedad no entre en contacto directo. Y probablemente, quizá hayas visto otro tipo de protectores que levantan 4 o 5 centímetros. Es que para mí son demasiado grandes. Me gusta esta ligereza. Lo suficiente para poder proteger el costado a suelo. Al lado hay un pequeño mueble que también nos da con doble puerta un espacio perfecto para los pequeños electrodomésticos. ¿Cómo se abre toda esta cocina? Sigue con la misma combinación. Gola blanco en toda ella para poder abrir la puerta desde cualquier parte. En este lado, toda la zona de agua, fregadero y lavajillas. Y al otro lado, todo el puesto de cocción con dos grandes gavetas de 80 centímetros. Y claro, dejar toda esta zona preparada para cocinar con todo lo que te hace falta, no me digas que no es una maravilla. Dentro del cajón hemos visto las divisiones en fresno olivo muchas veces. Pero quiero que sepáis que también se puede hacer todo el fondo completo en el mismo material. Con esto conseguimos un cubertero de lo más bonito posible. 80 centímetros a los dos lados. Por cierto, ¿no sabes cómo te digo cómo es un cubertero con el fondo en grafeno? Te dejo aquí arriba un enlace para que lo puedas ver. Zona superior, como decía, para todos los cubiertos. Zona intermedia. Y es perfecto para colocar todos los platos, las fuentes y los grandes envases porque tiene mucha capacidad. Y al tener dos zonas puedes independizar el espacio en cada una de ellas. Y la zona inferior, siempre un poco más alta que la intermedia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la suficiente capacidad y altura para que las ollas como la olla express, los pequeños robots de cocina y todo lo que se eleva un poco más nos entre. Fíjate, dos ollas express, el separador de tapas, creo que es algo imprescindible tener todas las tapas en la parte de atrás y bien organizado. Cerrados en los laterales, simplemente empujándolos, cierran automáticamente. Así se compone una cocina con dos frentes. Zona de agua y zona de cocción. Claro, en este tipo de proyectos en los que utilizamos las dos paredes hay que controlar muchísimo este pasillo. ¿Qué medida tiene? 62 centímetros de mueble por un lado, 62 centímetros de mueble por el otro, lo que nos provoca un pasillo de más o menos 104 centímetros. Como digo, cuando hago un vídeo con las islas, al menos 90 centímetros. ¿Para qué? Bueno, pues si el lavavajillas está abierto que todavía una persona pueda pasar. Si una de las gavetas está fuera y eso, que nuestras gavetas tienen este extra de 5 centímetros, todavía puedas pasar. Incluso si está abierta la puerta del frigorífico que todavía te deje paso. Así que ahora, calculando con estas medidas, ya puedes saber si se asemeja al proyecto que tienes de tu cocina. Claro, y como nos pidió nuestro cliente necesitaba o quería un side by side. Y yo reconozco que para mí es el mejor sistema de frío y congelado que puedes instalar en tu casa. 60 centímetros de congelado y 60 centímetros de frío. Estos modelos de Samsung dejan un espacio asombroso en el interior. Y me gustaría que vierais esta piecita. Esta parte de aquí es un creador de hielo y como dice aquí, es lo más fino que lo han podido hacer. Abates esta pieza, recargas aquí con agua, cierras, el agua se vierte sobre estas cubiteras y cuando está congelada. Simplemente giras y retiras de esta bandeja los hielos. Bueno, quizá no sea un gran fabricador de hielos, pero algún día te puedes sacar de un apuro. Toda una pieza de 120 centímetros que también se hace igual en la parte superior, con dos muebles abatibles. Como puedes ver, cada uno ha abierto una medida y es que se pueden regular cuánto quieres que abra cada uno de ellos. Le hemos instalado el pulsador para que así aquí no tengamos ni un solo tirador. Esto en el lado de la placa de cocción. Ahora nos vamos a la torre de horno y micro. Hay muchas formas de hacer esta torre de horno y micro. En este caso viene con un primer cajón en la parte inferior. Sacas y puedes observar fácilmente todo lo que tienes dentro. La altura del horno 52 centímetros. La parte del microondas más o menos sobre un metro 12 centímetros. Muy cómodos los dos. Tenemos otra torre en el que la parte de abajo es más alta. Te dejo aquí arriba también enlace para que la puedas ver. Y en la parte superior hemos utilizado un pulsador para abrir esta zona. Claro, si ganamos espacio arriba, esa consecuencia de hacer más baja la torre. Tienes diferentes modelos. Ahora elige cuál te combine mejor para tu cocina. ¿Te imaginas una encimera que no tuviera ni una sola unión? No hace falta. Yo te la voy a enseñar hoy. Son encimeras de crion, de porcelanosa, el grupo porcelanosa, que aparte de no tener ni una sola unión en la encimera, tampoco la tienen en el fregadero. Porque se hace todo de una misma pieza. Se funde y queda sin ninguna unión. Y es que además hacen todas las esquinas redondeadas para que sea mucho más sencillo limpiarlo. Lo mismo pasa con el copete, con esta piecita de remate que viene en la parte de atrás. Se levanta hacia arriba, está fundida y tiene toda esta arista redondeada para poder limpiar fácilmente en color blanco este blanco nuclear que me encanta. Dentro de todo este proyecto Total White necesitábamos también hacer algo con la pared. Así que se decidió colocar este frente en cristal blanco. Así nos olvidamos de todas las juntas de los azulejos. Y es que justo aquí, en el fregadero, para mí es el sitio donde es obligatorio tener la iluminación LED porque te puede ayudar mucho cuando estás trabajando aquí. Claro, ¿cómo es nuestra iluminación? Bien en la parte de adelante. Por lo tanto, baña toda la encimera, queda integrada completamente el mueble tanto por abajo como por arriba. Y para encenderla y apagarla, con este sensor Touch que tenemos en el mueble, la encendemos y la apagamos. Por supuesto que ese sensor se puede instalar en cualquiera de los muebles. Y toda esta encimera continúa, continúa, continúa y continúa hasta aquí, hasta el final donde hemos colocado un twist, nuestra pieza de doble enchufe para encimera. Pulsas en el centro, giras y se descubren dos tomas de corriente. Y qué casualidad, en el mismo sitio donde debajo estábamos viendo antes el pequeño electrodoméstico. Qué sencillo, ¿verdad? Lo sacas, lo colocas y tiene siempre aquí una toma de corriente. También existe en color blanco y en color negro. Te dejo aquí arriba una etiqueta para que lo puedas ver. En la zona de cocción se repite exactamente igual que en la zona de aguas. Todos los copetes fundidos, esquina redondeada, fácil de limpiar y frente en cristal en la parte superior. Aunque creas que el cristal se puede limpiar muy mal, como no tiene juntas, como no es poroso, simplemente pasando una valleta con agua caliente y secándolo con un trapo te queda totalmente brillante. Y sí, dentro de todo este proyecto con tanto blanco, aquí justo en la zona de office donde la familia se reúne cada día a comer y a cenar, queríamos crear un espacio un poco más acogedor, con un poco más de magia. Por eso utilizamos dos paneles completos con nuestro roble sincro en la pared que levantan de suelo a techo y le dan este aspecto más cálido a esta zona. Una mesa con un diámetro de un metro 10 es suficiente para cuatro personas. Quiero decirte que, aunque mida uno 10 en un metro, también se pueden juntar fácilmente cuatro personas. Si tienes un proyecto de cocina el que mide 2 metros 20, 2 metros 30, tranquilos y tranquilas, no pasa nada. Se puede sacar todavía un buen diseño de cocina e incluso en esa medida hay sitio para un side by side doble pieza de frigorífico. Espero que os haya gustado muchísimo este tipo de encimeras sin ninguna junta y sin ninguna unión. Buena solución colocar todo un frente de cristal para olvidarte de las juntas de los azulejos. Color blanco total guay, un proyecto completo pero que rompe en la zona de office con un poco de madera y volviendo a combinar con una mesa en blanco. ¿Quieres ver fotos en alta calidad de este proyecto y de muchos más? Es muy sencillo. www.cocinas.com. Y por cierto, si te gusta este vídeo, date una vuelta por nuestras redes sociales porque estoy segurísimo que te van a encantar. Te recomiendo que te pases por Instagram porque en las historias subo contenido fresco todos los días. Ha sido una pasada presentaros este proyecto. Me ha encantado. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! Para forrar una pared. No, eh... no, no. Queda... directamente proporciona... Soy un gilguero. con grafeno en el frentes es importantísimo calcular muy bien los que hemos llegado a los 100.000 100.000 familia ya somos 100.000 cotinólogos y cotinólogas esto es lo máximo esto no ha hecho nada más que empezar ahora es cuando vamos a meter contenido pero del bueno quédate porque vamos a romper youtube enseñando cocinas os quiero